¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos a probar este Oath Offline Un juego de aventuras lleno de hermosos rompecabezas dibujados a mano Con un estilo 2D único Vamos con el keko El muñeco Lo tenéis gratis hasta el 28 de septiembre a las 5 de la tarde, hora límite Vale, pues habrá que seguir Sí Y con este saltamos Vale ¿Eh? Están chulos los cubos estos Ah, un árbol, pero hay un amarillo ¡Ostras! Bueno, empezamos bien Vamos a llamarla Lina Parece... Creo que es chica Vale O sea que vamos a ir recogiendo cubitos Ah, y se los devolvemos Ah, qué chulo Me gusta, me gusta Sí, pero no puedo No, no me deja hacer nada Porque trepar y esas cosas Tampoco Va, seguimos Seguimos Eh... Este es más... No sé si voy a llegar ¿Qué me dices? Eh, ¿un escudo? No Ostras, mola Con RB Vale, pero... ¿Qué hago? Lo tiro aquí ¿Y puedo saltar? ¡Guau! Mola Entonces supongo que aquí será igual Espera, una prueba Si yo lo tiro aquí Y desde aquí le doy ¡Ah! Vale, vuelve, vuelve Genial ¡Ah! Pero vuelve, vuelve Ah, no, no, no Espera Se me ha ido la pinza Pensaba Pensaba que... Bueno, esa pared era... Eso es ¡Ah! ¡Ostras! X Para empujar, ¿no? Me empujo y arrastro, pero... Bueno, me subo aquí Marco aquí Y yo creo que puedo... Un poco más lejos Eso es Toma ya ¡Eh! Somos... Muchas linas ¡Hola! ¡Hola! Vamos ya ¡Eh! Claro Si suelto Vale Pero me da tiempo Sí ¿Qué me dices? Que siga, ¿no? Vamos Pero claro Solo me deja... No me deja deslizarlo hasta aquí Bueno Empujamos Eso es Venga, sí Otro cubito azul Ostras 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 Me ha gustado Me ha gustado esa parte Hay que tirarlo más Ahí Y a ver aquí Vaya, vaya Entonces te tiro Ahí Eso es No Vale Vale Se llevó una parte mía Voy a poder pasar Voy a poder pasar Ostras Este va a ser El chunguete también Voy a ponerlo Vamos a ponerlo aquí A ver si llego Vale Vale Ahora Eso es Hasta luego ¿Y este? Ah XS X Ostras Que chulo Me va a dar tiempo No Hay que tirar esto Vale Me saludan Me saludan al pasar Tiene El mecanismo Pero no voy a poder No Ese está más protegido Y no te puedo pasar Esto ¿No? Qué rollo Qué rollo Eso es Este no Este sí Ah Qué guay Vale Vale Empujo este Me lo llevo para acá Empujamos Empujamos este para acá No sé si voy a llegar Eso es Eso es Recogemos Recogemos Y pasamos Otro de estos Corre 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 Aquí no nos ve Vamos Lina Puedo seguir Puedo seguir ¿No? Ah Me tengo que llevar esto Para allá Corre 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 Tengo Que habrá que darle aquí Vale 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 Vamos Lina Por favor Hey Hola Vamos Lina Otro Ah Para que pueda pasar Vale 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 Yo puedo Puedo saltar ¿No? Sí Vale 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 Opa Ay Cristal azul Voy a por el cristal Lo que pasa Que ahora No pasa nada Ahí está Vale Vale Sí Cualquiera pasa Ostras Pero ahora Buah No sé ni como Como hemos pasado Ostras Pues lo mismo A ver Vale Vale Ah Mira Abajo Me han ayudado Este me conviene A ver Vamos a tirarle Aquí Piso No Muy pronto Aquí Diría Diría que va a ser En el Ahí más o menos Que es el punto Vale No 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 Espera 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 Lo que ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Vale, vale! Hemos ayudado a mí y yo. Sí, pero ahora... ¡Ostras! ¡Me acaba de salvar! Y si bajo, ¿dónde estás tú? ¡Oh! Vale, este aquí. Traemos a este aquí. Así, por ejemplo. No aclaro aquí. No voy a llegar. ¡Uh! Ahí está. ¡Ahí está! ¡Esta no está grande! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ah, puedo pasar porque me pido ha pisado ella, vale, vale, vale espera, espera, espera guay, tengo que seguir empujando pero cuando vea lo voy a poner un poco más recto ahí, siguiente ahí, siguiente ahí, no bueno, puedo tirar mi lanza a ver ahí no nos vale un poquito yo creo que ahí ahí vale vamos allá pasamos el primero pasamos el segundo tiramos la lanza aquí vamos este va a ser pero para que nos cubra un poco ahí está vale, este no vale vale pues ala pues ala no sé, se lleva una caja no sé, se lleva una caja ah espera aquí puedo seguir? no espérate, espérate yo sé y nos metemos dentro que curioso tío a ver si no nos detecta el bicho este a lo mejor un poco más no no sé vale, me ha cogido vale pues nos vamos no sé dónde nos llevará qué aventuras nos esperarán pero en la caja nos llevan ya suena mal suena mal oh oh ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Ey! ¡Pues nada! Vale, aquí A ver, ¿dónde me puede...? Ah, no nos ve Ah, no, claro A mí no A ella sí ¡Oh, no! No había contado con... Claro ¿Hasta ahí? Sí No, pero claro Te tengo que recoger O sea que me tengo que dar prisa Vamos, pasa Ahora me cubro Vale Por poco Eh, seguimos aquí Vamos ¡Oh, venga! No me fastidies Eso no... No me ha molado Ostras Ya puedo correr Nada Vamos 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 Oh Oh Ya, aquí así que ufff ostras Me tiro por aquí Joder Ostras, que persecución Vamos, Lina Tú puedes Tú puedes Bueno, bueno Pues lo vamos a dejar aquí Hemos probado un poco Ostras Bueno, pues hasta aquí Este Oath of Light Fuera de línea Espero que os haya gustado Ya sabéis Lo tenéis gratis En Epic Games Lo podéis recoger Antes del día 28 Como fecha límite Las 5 de la tarde Así que nada Sed felices Y no olvidéis Aullar a la luna Chao, chao Nos vemos Mi Dios Ya sabéis Voy a ir